Para ser buen estudiante es importante desarrollar ciertas habilidades básicas y para explicarnos más nos acompaña el psicólogo Gabriel Bello, especialista en adolescentes, para darnos un poco más de esto. Psicólogo, muy buenos días, ¿cómo está? Muy bien Gabriel, pues aquí mira. Tocayo, qué bueno que nos acompaña con un tema, la verdad que nos interesa a todos y yo sé que a usted en casa, familia, también le interesa cuando uno escucha cómo puedo ayudar a mis hijos, uno pronto pone atención, ¿verdad? Sí, porque es un problema, da el arribo a la adolescencia, fíjate que pueden ser muy buenos estudiantes durante la primaria, pero cuando llegan a la secundaria las cosas se complican. Y bueno, ¿cuál es una de estas habilidades básicas que pueden ayudar a los papás a desarrollar en su hijo para iniciar este camino de ser un mejor estudiante? De las principales es la habilidad de leer, creo que la mayoría, la mayor parte del conocimiento viene a través de la lectura, la lectura tiene que ser una de las habilidades desarrolladas al 100% desde que están en la primaria, incluso, pero no se diga secundaria o la preparatoria, tienen que traer esa habilidad bien desarrollada. Y bueno, ahorita es un excelente momento, ahorita que los hijos están de vacaciones para comprarles unos libros, fomentar la lectura con ellos, sentarse a leer con ellos y todo. Sí, sí, puede ser un momento familiar, incluso bien planeado, porque mucho de lo que pretendemos los padres es muy bueno, pero cuando no lo presentas bajo un plan ya es un conflicto para los adolescentes. Tenemos que planearlo, puede ser, no sé, cada tercer día una media hora de lectura en el hogar, ¿no? Ahora ya pensando un poquito más a largo plazo nuestros hijos, ¿por qué es importante que ellos terminen una carrera profesional? Híjole, estamos creando a nuestros hijos en una época en donde la demanda laboral requiere de especialización incluso, no nada más de tener un poco de conocimiento, sino de ir mucho más allá. Creo que es debido a la demanda que el trabajo está exigiendo, pues. Claro. Son herramientas y son recursos que ellos tienen. Ahora, desafortunadamente hay muchos chavos y padres que no saben, uno, apoyar a sus hijos, y chavos que no saben desarrollar las habilidades que ellos ya tienen. ¿Qué niveles de deserción hay hoy en día en nuestra juventud? Híjole, están espantosos. Se estima que en secundaria está entre el 25 y el 30 por ciento. Esto quiere decir que 3 de cada 10 no van a graduarse de secundaria. Y en preparatoria sube un poquito, estamos hablando casi hasta del 40 por ciento. Ahora, ¿por qué disminuye el interés hacia la escuela ya que entran a la adolescencia? Si uno, un padre de familia, y esto lo he escuchado, ¿eh? Es que en la primaria mi hijo era un excelente alumno, le encantaba la escuela, entró a la secundaria. Exactamente, de diploma, de excelencia académica. Entra a la secundaria, entra a la preparatoria y no reconozco a mi hijo. Mira, una de las cosas que hacen que esto ocurra es precisamente la aparición de nuevos intereses. Ahora, ¿les gusta la música? Aparece el mejor amigo, el noviazgo. Este es otro de los elementos que complican el desempeño académico. Los videojuegos, en fin, muchos más intereses que se suman al interés principal que es ser buen estudiante. Entonces, imagínate si no requieren del involucramiento de sus padres. Claro que sí. Y bueno, familia, tenemos una lista de 10 puntos que le queremos compartir el día de hoy para que usted pueda darse una idea y tomar nota de qué herramientas, qué hábitos, en qué áreas le puede ir específicamente a su hijo. Ahí está, mira, el número uno, pues es ir todos los días a la escuela. Es muy importante la constancia. El colmo es ir a la escuela y no entrar a clases. Hay que entrar a clases, participar en todas las clases, es importante. Inmediatamente poner atención, que el maestro no esté cada rato. Pon atención, volteen al pizarrón, o sea, que pongan atención. No sentarse con los platicadores y esto nos gusta, nos encanta, porque pues la pasamos bien, pero nos estamos distrayendo. En fin, son estrategias que podemos poner en práctica y si los padres estamos al pendiente de ellas, vamos a apoyar mejor a nuestros hijos, ¿no? Entonces, estamos casi en el regreso a la escuela y es un buen momento. Bueno, perfecto, pues ahí lo tienen familia. La verdad, espero que hayan tomado nota. En pantalla aparece la información del psicólogo Gabriel Bello, para que lo consulte, para que le hable, le haga preguntas. Tiene su sitio de internet, www.gabrielbello.com. Ahí en la página están todas estas estrategias que acaban de aparecer en la pantalla. Ah, perfecto, bueno. Así que pueden entrar y revisar. Perfecto, si tienen el caso a apuntar todos, bueno, visite el sitio de internet. Tocayo, muchas gracias por haber estado con nosotros, psicólogo, esta mañana. La verdad que siempre es importante, ¿no?, mantenernos al día, en lo que se refiere a la información con nuestros hijos. Así es, así que ahí está la información. Muchas gracias. Bueno.